Ese chapulín que ustedes están viendo en este momento es de diésel, pero convierte el diésel en aire puro y además en un fertilizante orgánico. Hagámosle parada para conocer esta historia. Es el primer vehículo o maquinaria pesada que limpia sus emisiones de hidrocarburos. Y aunque ustedes no lo crean, todo comienza acá en la cooperativa de café de Santa María de Dota. Podría sonar a ciencia ficción, pero es una realidad lograda por el esfuerzo conjunto de Jorge, Cristian y otros 13 innovadores quienes descubrieron cómo aprovechar al máximo los residuos del café. Inicialmente transforman estos desechos en un fertilizante eficaz que luego es procesado en tres cámaras de metal. El aire contaminado pasa acá, le inyecta a esta caja y contiene campos magnéticos. Luego pasa a este filtro vegetal compuesto de lirio acuático. Aquí capturamos todos los metales pasados porque es una planta bioremediadora. Esta operación, complementada con tecnología de inteligencia artificial y el apoyo de dos plantas adicionales, purifica el humo del proceso y lo convierte en aire con una pureza del 99%. Pasa una tercera, que es otra planta acuática que se llama Silvania. Esto lo que captura es el dióxido de carbono y el carbono que queda todavía en el aire para generar ya aire limpio. En el proyecto participaron ingenieros y científicos del CATIE, también del Centro Avanzado de Investigación Aplicada y de Copedota, que luego ubicaron las cámaras en la parte inferior del chapulín. Es un chapulín normal y corriente a combustión a diésel. Entonces, lo único que hicimos fue adaptarle a la mufla normal que él tiene. Y un cilindro adicional que lleva el humo o los hidrocarburos a tres cajas purificadoras. El chapulín lo usan para hacer tours por Santa María de Dota. Y lo mejor de todo es que ya no libera humo. Es el único chapulín con estas características en el mundo. Todo ese humo no lo tragábamos aquí en la carreta. Ya hoy no solo no lo tragamos, sino que además lo estamos convirtiendo en fertilizante. No solo limpiamos el aire, también producimos un fertilizante rico en nitrógeno y calor. Las plantas situadas dentro de las cámaras desempeñan un papel crucial al purificar el humo. Los residuos resultantes se transforman en abono de alta calidad, que se emplea posteriormente para cultivar café excepcional, utilizando plantas más saludables y reduciendo significativamente el tiempo de producción. Después de dos días de utilización del chapulín, tenemos que sacar el fertilizante y de una vez lo aplicamos en las plantaciones. Jorge, Cristian y todas las personas que participaron en este proyecto lograron convertir desechos en un futuro sostenible. Este logro es un testimonio de su visión, mostrando que con esfuerzo conjunto podemos heredar un planeta más verde y un futuro más brillante para las futuras generaciones.